¿Sabías que? Buenas acciones captadas en video. Desi Rock es un hombre que dentro de su cuadra no permite ningún tipo de mala conducta y castiga a las personas abusivas. En una ocasión, vio que un hombre se molestó porque estaba una bicicleta atravesada y fue a moverla. El tipo del carro le dio dinero por su buena acción y fue a entregarle el dinero a una persona necesitada. Después de eso se subió a su carro deportivo y le dijo al hombre que se moviera ya que iba en sentido contrario. El dueño de una tienda en Nueva York vio a un hombre observando como una persona saboreaba su comida y eso le partió el corazón. Así que le dijo que entrara, le regaló un delicioso baguette, le dijo que agarrara su bebida favorita y le ofreció unos míticos chetos de postre.